Vamos a ver este videito entonces. Algo muy importante para mí y que dentro de mi entendimiento de las cosas tiene que ser señalado, ¿ok? Es que tú tienes todo el derecho de reventarte el cerebro de arruinar tu vida o de celebrar tu vida a tu manera, desde tu perspectiva. Yo no sé dónde estás, loco, de repente estás en Medellín, Colombia de repente estás en La Serena, Chile de repente estás en Punta del Este, Uruguay o estás en Santa Catarina, Brasil en Jalisco, México no sé dónde estás en Managua de repente de Garagua ahí con Danielito no sé dónde estás donde estés, loco, estés en una finca, en una hacienda en una granja en una chacra debajo de un árbol encima de un bote a la orilla de un río por ahí en el Amazonas no sé dónde estás en una villa miseria de repente en una mansión en un departamento que abres la ventana y ves la 18 de julio en Montevideo Recuerdo haber viajado con mi familia viajamos a Guayaquil y a Ecuador y a Quito en Ecuador nos invitó ecuatoriana de aviación la línea aérea ecuatoriana nos invitó a mi familia nos invitaron a y fuimos el año de 1978 tengo en las fotos cosa curiosa mi viejo era un alto directivo de Aero Perú en aquel entonces era uno de los directores hasta el día de hoy me acuerdo se servía un ceviche en una copita era una suerte de ceviche de camarones una cosa rara quedé fascinado con el Ecuador en aquel entonces era un niño porque entré a unos supermercados y vi cosas muy locas lo que más me llamó la atención fue unos botines de fútbol que me compré de marca Mitre en aquel entonces en el Ecuador cosa curiosa cosas que uno nunca olvida estés donde estés estés conduciendo tu automóvil estés montando bicicleta o estés en una motocicleta estés donde estés loco tú tienes todo el derecho a hacer de tu vida lo que te dé la puta gana a tu manera cada uno sabe cómo mata sus pulgas este es un adagio popular en la cultura sudamericana sobre todo en Perú Colombia Ecuador se dice se dice mucho ese adagio popular ¿ok? y yo siempre digo cada uno sabe cómo se limpia el trasero ¿ok? cada uno tiene su mejor técnica para arrancarte toda esa mierda que tienes ahí entre las nalgas comenzando por mí cada uno sabe cómo resuelve este asunto de tener que sobrevivir la vida es una mierda esa es la vida y no solamente te quiere comer sino que además quiere lo tuyo quiere quedarse con lo tuyo ese es el tema tú tienes algo no, 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 no Miguel yo no tengo nada tú tienes algo tú tienes algo no tengo nada tú tienes algo algo tienes algo tienes algo te queda a pesar de que estés ahí ahí loco tirado consumido por el crack en Sudamérica se dice diferente pasta básica de cocaína no sé cómo se le dice cada país tiene me refiero a la merca me refiero al crack algo muy feo no sé yo ya no tomo yo no sé fumar en mi vida aprendí a fumar no sé lo que es eso pero cada uno cada uno en esta vida loco que es una vida de supervivencia vivir cuántos pueden vivirlo yo podría vivir pero tengo a mi mujer muy delicada yo no puedo decir que tengo esa capacidad sí potencialmente yo podría estar viviendo pero a mí me toca sobrevivir ver a mi mujer en esas condiciones esa no es vida ¿ok? no es vida puedo contar con todos los recursos sigue sin ser vida ¿ok? verla en esas condiciones es imposible disfrutar de esta vida es que no hay forma además que ya no te quede nada no tengas corazón no tengas no tengas venas no tengas arterias no yo no puedo disfrutar de la vida teniendo a mi mujer en esas condiciones no puedo estés donde estés loco tienes todo el derecho a intentarla a atreverte a embarcarte en grandes proyectos tienes todo el derecho a cagarla a embarrarla a meter la pata a irte de bruces contra el piso tienes todo el derecho es más lo tienes que hacer porque si tú no lo haces lo hace otro eso es algo que a mí me llama la atención de Chile por ejemplo el chileno tiene una peculiaridad muy interesante que es parte de la cultura del chileno yo les puedo reprochar muchas cosas para mí son unos zapatos irrevocables el chileno no tiene es un sujeto sin solución sin embargo yo debo reconocer que tienen una capacidad enorme para atreverse loco el chileno se atreve se atreve a ir por el mundo a conquistar el mundo con productos y servicios el chileno el chileno es muy hábil yo se los reconozco loco y por supuesto les tengo envidia porque es un poco parte de mi entendimiento de las cosas es así como yo entiendo las cosas tienes todo el derecho tienes todo el puto derecho de hacer de tu vida lo que se te venga en gana siempre respetando los derechos de terceras personas ¿no? eso es fundacional no tenemos que regresar a Milton Friedman criterios libertarios tus derechos terminan donde comienzan los de los demás un respeto irrestricto a los derechos de terceras personas ¿ok? esos son criterios libertarios de de toda una vida loco mi vida ha sido así a pesar de los errores que he cometido porque todos hemos cometido errores si no no puedes construir nada si no cometes errores no puedes construir absolutamente nada ¿ok? todo el pan con mierda que yo elaboro en mi vida es a partir nace a partir de los errores que he cometido yo no te puedo decir cómo organizar tu vida yo la vez pasada veía a una chica preparar un arroz yo lo he preparado diferente y también veía a una señora preparar era otro tipo de plato y yo lo preparo diferente cada uno hace las cosas a su manera ahora bien existen determinados criterios que hay que seguir un principio ¿ok? a mí me llama mucho la atención dos platos peruanos que realmente hay que seguir una suerte de hoja de ruta ¿ok? para preparar para preparar un ceviche o preparar un lomo saltado son dos platos muy típicos del Perú hay que seguir una hoja de ruta no te puedes despiar tú no puedes decir yo preparo un lomo saltado a mi manera no, no, no tú no preparas carajo, loco hay una forma de prepararlo no, yo preparo el ceviche a mi manera no, 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 no tampoco, loco hay una forma de prepararlo que te salga bien o te salga mal ya eso es otra cosa pero existe una forma de prepararlo tampoco me refiero a eso estés donde estés Rosario Argentina una ciudad muy linda por cierto chiquita pero muy linda mujeres bellísimas bellísimas tienes todo el derecho a organizar tu vida a tu manera a organizar tu familia a tu manera nadie te puede decir cómo criar a tus hijos nadie te puede decir si el domingo vas a misa o no vas a misa si el sábado vas o no vas a la sinagoga si tienes o no tienes un rabino nadie te puede decir absolutamente nada si eres parte del coro de tu iglesia evangélica o si le rindes culto a Satanás nadie te puede decir lo que tienes o no tienes que hacer tú decides en la medida que tu país te lo permita ojo eh porque hay países que no permiten ciertas cosas ok pero tú tienes todos los derechos nadie te lo impide ahora los recursos a veces generan ciertas restricciones eso es cierto también ok yo hablo desde el remanso de mis indulgencias ok yo me puedo permitir ciertas cositas ok como la lectura más no sé a veces salir a pasear en bicicleta no es tan caro eso no es caro loco la lectura que me cuesta un par de pesitos loco mis libros ¿cuánto cuesta loco? nada nada así cuesta pero no es fortuna ok hay cosas que cuestan de verdad la lectura no cuesta mucho pero tienes todo el derecho loco todo el derecho a hacerle tu vida lo que quieras a romperte el cerebro el fin de semana irte de putas de tragos de esto está bien si eres joven yo también lo hice hice mis locuras también todos las hemos hecho tirar la plata en tonterías bueno yo fui muy muy frugal en ese aspecto pero y lo sigo siendo pero tienes todo el derecho si tienes los recursos tienes todo el derecho tienes todo el derecho a ser un egoísta de mierda a no pensar en nadie como el 95% de la población que mierda te estás muriendo muérete loco muérete rápido ven ¿a quién le importa? a nadie tienes todo el derecho tienes todo el derecho a pensar que el tema de Ucrania Federación Rusa ¡mátense! tienes todo el derecho a pensar del tema de Palestina Estado de Israel ¡mátense! tienes todo el derecho ¡qué mierda! ese no es problema mío tienes todo el derecho todo el derecho loco todo el derecho nadie nadie te restringe nada ¿cómo te ganas la vida? cada uno se gana la vida a su manera ¿apelas al soborno? está bien tienes todo el derecho de apelar al soborno tienes todo el derecho de ser un corrupto de mierda todo el derecho loco si la comunidad la sociedad te lo permite tienes todo el derecho tienes todo el derecho de elaborar tus propios principios tu propia ética tu propia moral nadie tiene por qué decirte las cosas se hacen así las cosas se hacen asá tú tienes todo el derecho de hacer tu vida a tu manera pero hay un problema a todo el mundo les llega lo suyo en su debido momento porque tú puedes decir hoy la zafo y mañana también el pasado mañana también y el día sub, 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 siguiente también pero mañana loco con toda seguridad llega lo tuyo porque hoy te crees muy vivo pero mañana pasas por caja a todos comenzando por mí nos toca pagar factura y eso es lo lindo de esta vida loco he visto a tanta gente fracasar gente que a mí me ha deseado lo peor gente que me ha deseado puta lo peor si, yo sigo muy privilegiado me iba a jugar un partido de tenis leía mis libritos Mickey y sus libritos pero estaba conquistando el mundo ahí en mis libritos yo estaba conquistando el mundo loco mientras tú pensabas que estabas haciendo una gran carrera carrera a la poronga estabas haciendo la carrera de la vida que le habías entregado a la vida a una corporación y está bien yo también le he entregado mi vida a una corporación en varias oportunidades y he hecho mucho dinero y he podido cubrir las necesidades de mi familia pero cada uno hace la suya y yo estaba haciendo la mía y ahí me di cuenta loco que nadie te desea nada bueno que la gente es una mierda por eso es bueno disfrutar de tus victorias yo tengo cumplí 58 años el 4 de diciembre estamos no sé 6, 7 madrugada del 7 me parece que hoy es 7 de diciembre del 2023 ¿ok? y he visto mucho loco he visto mucho pero sobre todo a mis 30 vi a mucha gente desearme lo peor ahora en aquel entonces yo había construido el mundo porque yo apunto todo ¿ok? yo escribo mucho las cosas que quiero no sé si eso está bien o está mal eso tiene que ver un poco con que yo soy medianamente obsesivo-compulsivo ¿ok? pero yo escribo todo yo todo lo tengo registrado ¿ok? quiero hacer esto quiero hacer lo otro prioridades del día prioridades de la semana prioridades del mes hablar con fulano hablar con vengano liquidar esta situación yo me organizo mucho ¿ok? soy demasiado organizado no sé si eso será tan bueno de repente es malo finalmente no te llevas nada al féretro no llegas con con una agenda al cielo o al infierno le choco un huevo loco te la tiran al tacho de basura si existiera un tacho de basura en el infierno o en el cielo pero yo trataba de organizar mi vida de tal manera que pudiera ir subiendo los peldaños de esa escalera me acuerdo que una vez estando en en la facultad de Belgrano en Olleros estaba con Vero Lozano Vero Lozano es una es hoy por hoy una gran está en la media argentina ¿ok? es una gran conductora es una host en inglés sería una host una gran host ¿ok? entertainer eso es lo que es en la Argentina está ahí no al nivel de Tinelli pero está ahí está ahí está ahí estaba con Vero pero en aquel entonces era 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 una top model argentina salía en muchas revistas viajaba por el mundo estudiábamos juntos pero era muy muy buena gente con hablaba con dos o tres personas de ahí del grupo no hablaba con todos ¿ok? pero tenía ciertas amistades hablaba mucho con Pipas hablaba con hablaba con con Iván Charcatsky de vez en cuando hablaba con Jorge Barraza ¿en qué más hablaba Vero? Vero no hablaba con mucha gente ¿ok? era muy reservada elegía ciertas personas y de vez en cuando hablaba conmigo también pero nos encontramos una vez solos ahí a las afueras de Olleros estudiábamos Psicología en la Facultad de Belgrano y Vero Verónico Lozano ¿ok? me dijo Nicky me dice ¿y qué es lo que realmente porque tú eres diferente me decía tienes una perspectiva del mundo diferente no loca le dije yo quiero ser un hinchapi le dije yo yo mi vida es ser un hinchapi apenas termina en la facultad yo quiero ser un hinchapi me parece me parece buenísimo Miki me dijo de la puta madre porque ella ya tenía una carrera tiene ustedes que tener que ella ya tenía una carrera a la edad que tenía tenía una carrera bastante bien definida que de hecho la pudo definir más adelante en el mundo del espectáculo ¿ok? ahí contiene él y con toda esta gente cosa curiosa me acuerdo que una vez estábamos rindiendo dos o tres años después quizás unos cuatro años después estábamos rindiendo evaluación uno y yo estaba repitiendo esa materia tenía que aprobarla sí o sí porque si no la aprobaba casi perdí el año y Vero me abre una puertita me abre una puertita y me dice Miki y me tiro un machete en ese machete estaban las preguntas fundacionales de ese examen no es que yo utilice el machete porque en la Argentina se rinde oral no existen los exámenes escritos un final se rinde oral ¿ok? pero reviso el machete y me estaba tirando la posta me estaba diciendo Miki estas son las preguntas del examen y entonces se lo agradecí cerró la puertita como diciéndome con estas afastes efectivamente fui al machete revisé así de manera taxativa pregunta por pregunta y aprobé el examen cosa curiosa porque justo justo esas eran las preguntas que venían de las cinco preguntas de las cinco respuestas que me tiró me preguntaron cuatro así que metí la materia y saqué y aprobé y saqué y salí de una situación muy muy desagradable ojo pero yo recuerdo que le dije a Vero tres o cuatro años antes del incidente que acabo de relatar le dije yo quiero ser un chapi y había de alguna manera programado mi vida esto es lo que quiero para mí ahora después la vida me mostró facetas diferentes ¿no? después tuve que me encontré con esto me encontré con lo otro la vida es como el fútbol loco depende cuál sea tu posición yo siempre he sido delantero en mis mejores años años mozos era puntero izquierdo pero hasta el año pasado yo fui centro delantero tirado para el izquierdo ¿ok? y bajaba mucho a defender hasta que me fracturé la clavícula y tuve que dejar el fútbol ¿ok? no me quedé lo hice ya porque no no había forma de continuar yo no me puedo caer ¿ok? pero de alguna manera mi vida estaba señalada yo sabía a lo que me iba a dedicar había ciertas cosas que yo no iba a hacer por supuesto y después de estar el factor suerte tuve mucha suerte ¿ok? yo bueno no sé por el hecho de ser delantero el delantero siempre iba buscando pelotas y me viene a la memoria Carlitos Caceli un delantero chileno cosa curiosa era muy hábil para buscar la pelota era mucho más hábil que nuestro Paolo Guerrero Carlitos Caceli siempre estaba ubicado ahí donde había que estar ubicado mierda un chiquitito así chaparrito gordito loco pum te la clavaba esa ha sido mi actitud ante la vida siempre he estado buscando la oportunidad ahora buscas la oportunidad a partir de arrastrar ciertos recursos porque cuando te llega la oportunidad tienes que tener con qué tienes que tener con qué yo no sé dónde estás estés donde estés tú tienes todo el derecho a embarrarla todo el derecho a tomar tus propias decisiones ahora las decisiones las tomas a partir de toda tu plataforma de valores en cada país es diferente cada sociedad es diferente hay sociedades en las que el valor de un título profesional es importantísimo por ejemplo en el Perú las maestrías y los doctorados tienen mucho valor pero cuanto más maestrías y más doctorados tienes en un país como en el Perú eres más bruto entonces ahí hay una suerte de de disonancia lo uno no guarda correlato con lo otro cómo es posible que teniendo esta maestría y este doctorado seas tan bruto y entonces uno dice acá hay algo raro pero son los valores asignados a ese país en particular hay países sin los que tener ganado te da valor hay países sin los que ser parte de un grupo terrorista te da valor hay países sin que ser parte de la guerrilla te da valor Colombia hay países sin que ser parte de la mafia de la droga te da valor México en México si tú eres parte de de un grupo armado loco tienes valor porque en la colonia tú dominas nadie se mete contigo la muerte los mexicanos hablan mucho de adorar a la muerte no sé lo que significa eso avanza un poquito y digo de qué se tratará eso tiene que ser algo feo con toda seguridad es algo feo eso no puede ser bueno ¿ok? cada uno encuentra su felicidad a su manera no existe país en el que se tomen más helados por la noche que en la Argentina el argentino si no se toma un helado por la noche no es feliz loco no todos por supuesto pero la gran mayoría toma helados por la noche es una cosa muy loca cada país tiene sus cosas cada país tiene su pan con mierda hasta hace 25 años 30 años en Venezuela no existía el fútbol los venezolanos son peloteros les gusta el béisbol yo me acuerdo de estar en Caracas en el año 85 diciembre del 85 estuve alojado en el Anauco Hilton de Caracas la ciudad en el downtown Caracas y los taxistas todos escuchaban béisbol y le pregunté a un taxista ¿qué estás escuchando? béisbol me dice que acá el fútbol no, no sabemos bueno que es eso no tenían idea cada país tiene derecho a ser feliz con sus cosas yo tengo una gran amiga no voy a mencionar su nombre ella es originaria de Punto Fino Estado Falcón la familia toda la familia su esposo era empresario no ejecutivo de PDVSA el padre era ejecutivo de PDVSA es una persona que ha tenido una muy buena vida antes de venir a los Estados Unidos ¿ok? y prepara unas hallacas que son unas delicias que ustedes no se pueden ni más no tienen idea lo que son esas hallacas una cosa pero deliciosa a un peruano no le puedes enchufar unas hallacas es un tamal mal preparado y son de esta señora prepara unas hallacas nivel diplomático para una cena de embajadores ¿ok? es una cosa increíble pero a un peruano no le puedes enchufar unas hallacas porque no saben porque no saben a nada no saben a nada si tú pones unas hallacas venezolanas un mal llamado tamal cubano con un tamal peruano o con un tamal mexicano o con unas humitas peruanas las hallacas patinan y el tamal cubano patina también es decir no hay forma de compararla es que no cada país tiene los oídos y en Venezuela las hallacas son deliciosas y al venezolano le encantan las hallacas y son felices que mierda les vas a decir no saben a nada no saben a nada y después yo hice las arepas las arepas las arepas si son ricas pero son ricas para el venezolano es como el mexicano a mi me dice come tacos si una vez una vez cada tres años yo no puedo comer tacos así no porque yo no he crecido comiendo tacos no se lo que es eso loco es eso muy rico si si para el mexicano para el mexicano cada uno tiene lo suyo tiene todo el derecho tu tienes todo el derecho a ser feliz con lo tuyo loco todo el puto nadie te puede decir como tienes que hacer o no hacer tu vida nadie no hay forma nadie nadie te lo puede decir nadie loco nadie tu puedes chupar no puedes chupar puedes fumar no 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 tú haz lo que quieras con tu vida matate matate no hay ningún problema y a veces te encuentras con esas personas acá en South Beach se ve mucho sobre todo millennials generation X generation Y muy metidos en todo lo que es el fitness y están todos con esos cuerpos todos definidos y esto y lo otro y tú ves la dieta la dieta que consumen porque acá hay muchos restaurantes orgánicos ¿no? y entonces uno ve y tú sabes lo que están lo que está consumiendo esa gente tú dices puta madre carajo en mi juventud no existía eso sí la gente por ahí iba al gym de vez en cuando pero yo siempre he hecho jogging ok es un tema muy particular mío salí a hacer jogging en Los Ángeles en Buenos Aires en Chicago no era muy chiquito yo tenía solamente 14, 15 años cuando vivía en Chicago ok aparte hacía mucho frío y tú dices puta madre ¿qué come esta gente? tienen todo el derecho cada uno hace lo que le da la puta gana con su vida y aparte es otra generación ok es que no tenemos tiempo para estar cuidando de terceras personas si yo te veo comer todo el día junk food todo el día Burger King todo el día McDonald's todo el día Wendy's loco te vas a matar esa comida es procesada pero tienes todo el derecho a matarte tienes todo el derecho a matarte matate a la única persona que tú puedes de alguna manera custodiar vigilar esa es tu familia ¿por qué? porque tienes cierta ascendencia sobre ellos les puedes decir loco te estás matando porque mejor no hacemos esto te vas te compras una coliflor la hierves y te comes ese pan con mierda y te va a hacer bien te va a hacer bien ¿por qué? porque es una cosa sana es una cosa sana en vez de ir a meterte un Burger King carajo puta madre esa mierda es una dinamita en el estómago pero cada loco con su tema men cada loco con su tema haz lo que te dé la puta gana hay gente que cobra por matar puta madre hay gente que cobra por matar curiosamente el término Sicaris viene de la época de Josefus el primer siglo de la era cristiana Josefus un historiador judío de la época de Cristo nació treinta treinta años después de la muerte de Cristo ¿ok? y el término se ha ido era una suerte de secta en aquel entonces eh ha ido transmutando y finalmente ha trasuntado en un hitman un sujeto que es contratado para liquidar a una tercera persona ¿ok? tienes todo el derecho a dedicarte a esa mierda hasta que llegue lo tuyo y te atrapen y te metan un plomazo en la nuca pero tienes todo el derecho tienes todo el derecho a hacer lo que te dé la puta gana puta gana pero hay gente buena también hay gente buena y hay gente que está pendiente de las necesidades de terceras personas y eso es lo que hace que este mundo camine a mí me gustaría ser médico y trabajar en un hospital donde si recibes una persona que acaba de ser destrozada por un bus un impacto montando bicicleta no lo pueden atender porque no tiene seguro médico a mí eso me partiría yo no podría gracias a Dios no podría no sinceramente no podría ver una persona que está ahí desmenuzada en una camilla y no lo puedo operar porque no tiene seguro médico me muero gracias ahí 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 llevo mis manos a un pilón las deposito me las mojo me las lavo y me saco el problema de encima no quisiera tener que vivir eso loco de tener que ser médico y no operar porque fulano mengano el sultano no tiene un seguro me muero eso es Estados Unidos lamentablemente esas son las pocas cosas que el socialismo tiene de positivas ok la educación gratuita tiene sus cosas pero lo de la salud la salud es un derecho loco puta madre eso es uno de mis proyectos entre todos para la nación peruana ok un seguro médico universal si se puede ok claro que se puede por eso a mí eso me llama la atención hay ciertas cosas que se pueden hacer pero no quiero no quiero direccionar el video hacia hacia una opción política porque no ese es el tenor el fragor de este video ok y tienes tienes derecho a elegir la compañera de vida sea cual sea tu orientación sexual ojo cada uno hace lo que le dé la puta gana con su vida estamos casi en el 2024 más aún si vives en South Beach la tienes que respetar la tienes que respetar todo el pan con mierda de la gente agarrense de las manos todos juntos vamos todos juntos agarrense de las manos de cada vez unas cosas mejor no hablar de ciertas cosas te metes en problemas pero tienes todo el derecho todo el derecho tienes derecho a ser un egoísta de mierda tienes todo el derecho pero quieres que te diga una cosa se te ve en la cara al egoísta se le ve en la cara como caminas como te diriges a las personas como reaccionas sobre todo como reaccionas al egoísta lo ves cuando reacciona tu cuerpo migra tu actitud de egoísta y no pasas desapercibido lo que pasa es que generalmente el egoísta ejerce cierto predominio sobre determinadas personas entonces apela apela al derecho de sumisión yo tengo potestad sobre ti de modo que tú te sometes a mí y entonces yo puedo ser egoísta como satisfaciendo mis necesidades ¿a partir de quién? a partir de ti el ser humano es muy hábil para ir abriendo su propio espacio a veces me formulo la siguiente pregunta cuando llegue y me pare delante de Cristo por segunda vez ya anduvimos alguna vez ahí mejor no hablar de ciertas cosas sumo le formularé algunas preguntas loco ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? ¿por qué permitiste esto? ¿por qué permitiste lo otro? esto todo es suyo él es el dueño el dueño de todo no hay mucho que le puedas reprochar ¿ok? ¿qué le podría reprochar un esclavo al amo? nada era esclavo se cansa Dios está mal yo estaría cansado también ser humano construyendo tantas torres de Babel Dios dice puta madre y ahora comienza ay Dios mío y míralo este a otro ay me quiero morir me quiero morir Dios mío para la mano no vas a llegar no vas a llegar de hecho Dios tiene mucho humor ¿ok? como los seres humanos pensamos que podemos cambiar y finalmente nos depositan sobre una lámina gélida en una morgue y nuestra familia si tenemos suerte decide si somos enterrados o somos cremados no valemos nada no somos un carajo no valemos nada pero pensamos que tenemos valor un buen día estás frente a tu creador y te pasa la película de tu vida y lo único que aparece son rascadas de huevos puta madre ay Dios mío ay mira tuviste la oportunidad mira lo que hiciste ay la calle ay Dios mío es peor todavía y después cuando te encontraste con esta viejita ay Dios mío y te pidió que le ayudaras a cruzar la calle y tú quizás ay Dios mío se seguiste de largo ¿por qué? porque te esperaban en el Burger King tus amiguitos para meterte un Whopper ¿no? y querías llegar rápido y la viejita justo al llegar a la esquina se tropezó y se fue de bruces y Dios te muestra lo que pasó después pero claro yo 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 me quiero comer la torta esa torta toda para mí toda para mí levanta la mano si tú estás gozando ajá yo yo ahí está el tema loco definitivamente yo le voy a agradecer he tenido mucha suerte lo mío es la historia de mucha fortuna ok he tenido mucha suerte cuando yo hablo de suerte es que yo tengo la posibilidad de meterle un escopitazo en la cara a todos los que me desearon lo peor ok yo tengo esa suerte Dios me dio ese talento el talento de hacer una vida próspera la mejor fortuna que puedes tener en esta vida es la venganza ok la venganza es un privilegio de pocos cuando tienes esa posibilidad haz uso de ella pero espera tu momento todo llega la gente que te deseó lo peor va cayendo una tras otra y cuando caen disfrútalo es importante disfrutar de la desgracia de aquel que te deseó lo peor yo me regocijo mucho cuando escucho ah fulano de tal ah buenísimo que bueno se fue a la mierda lo perdió todo buenísimo se divorció buenísimo perdió buenísimo hay que disfrutar de la caída del enemigo siempre siempre loco es uno de los privilegios que te da Dios por eso Dios creó un cielo y un infierno ajá te agarré solo Dios es bueno solamente mi padre es bueno le responde Jesús al joven dignatario Lucas capítulo 18 versículos del 1 al 18 si no me equivoco corríjame si estoy equivocado ok pero está ahí no es tan bueno como parece o no es tan bueno como dice creó un infierno y para quién o para quién es el infierno para los que no creyeron en él ok que él era el hijo de Dios ok no importa pero hay un destino final ¿para quién? para la gente que no te quiso existe una sentencia existe una condena existe la venganza entonces está bien lo puedes disfrutar esa es una de mis indulgencias disfrutar de la caída de terceras personas los que a mí me desearon lo peor a mí me me desearon ay qué rico Dios eso es un privilegio a mí me da mucho gusto cuando escucho a una persona que a mí me deseó algo malo le va mal en la vida yo lo disfruto muchísimo pero muchísimo yo soy una persona muy vengativa ok eso viene de mi padre lo heredé de mi padre y es importante es importante porque en la vida tienes que señalar quién eres es importante que tú sepas quién eres para que no cometas más errores y es importante también que protejas a la gente que está contigo porque hay gente buena hay gente muy buena son muy pocos muy pocos pero hay gente buena y hay gente buena en la Argentina en Chile en Colombia en Ecuador en México en Brasil en Uruguay en España hay gente buena en todo lado en todo lado pero la mayoría de gente es mala envidiosa artera pero tienes todo el derecho a hacer lo que te dé la punta gana de tu vida todo el derecho en la medida que tu país te lo permita por supuesto en Cuba en Venezuela en Nicaragua es muy difícil ser Pepito ser Julián ser Tomás ser Mónica Susana es muy difícil no puedes ser tú porque hay un estado que te oprime me refiero a países en los que todavía tienes ciertos derechos ok que no has sido pisoteado si no puedes ser tú es muy difícil que te puedas expresar ok pero tienes todo el derecho tienes todo el derecho todo el derecho a matar tus pulgas a tu manera el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones viva la nación peruana Dios les bendiga